A lo lejos se ve Mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces de esperma que al fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vean bueno No puedo no Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vean bueno No puedo evitar que los ojos se vean bueno No puedo evitar que los ojos se vean bueno Me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surcan tus mares Y el cielo azul que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando Me estoy acercando A la tierra de mis eternos amores De mis ancestros ya estoy llegando Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Gracias por ver el video.